Oye, ahora que mencionaste que estás trabajando del catálogo de Voltio, ¿viste lo que dijo René de Voltio en la entrevista de Molu? Vi, he visto pedazos. En esencia dijo, digo, esto es lo que yo interpreté, él dijo unas cosas, yo lo que creo es como que, habló súper bonito de Voltio, que es tremenda persona, inclusive lo conocí en sus peores días. Julio Ramos, un ser humano impresionante. Pero como que da indicio que, digo, que como que estaría puesto casi hasta una colaboración, es lo que yo interpreté, quizás estoy disparateando. No, fíjate, Julio predica en estos días. Lo sabemos. Estuvimos, está militar en la iglesia de Héctor, de Maranata, vive en la parte este de Puerto Rico, tranquilito, un tipo, un ser humano que, fíjate, que Julio dejó cuando se convirtió porque tuvo su llamado, como lo han tenido muchos de los muchachos, como lo que está pasándole a Farro ahora. Julio se fue, según tengo entendido, dejó todo de ganar billete a irse a limpiar el toile. Porque ese fue el trabajo que consiguió de Janitor, para ayudar a su familia y él con tal de recuperar a su familia y sus hijas. Y estábamos hace dos viernes predicándole. Yo lo llevé a una escuela que los hijos de un amigo mío están, una escuela cristiana. Y habló bien bonito. Y fue increíble como los muchachos, al igual que le pasa a Héctor, porque yo lo veo con Héctor ya más a menudo, pero con Julio fue súper cool, como él le hablaba casi en su propio lenguaje. Y definitivamente, Julio tiene, y salió de mí, y dice, Julio, tu catálogo, yo quiero ayudarte sin esperar nada a cambio, simplemente para que lo tengas organizado. Y me dijo que sí, pues mira, Cholo, igual que Héctor, rega eso ahí, yo describíme las canciones. De hecho, mañana veo a Elías, Elías siempre ha querido ayudarlo. Yo le pregunté a Elías también de hoy, tío. Elías me dijo, es que uno entiende también, porque Elías es creyente. Sí, sí. Y él me dijo, mano, en verdad, cualquier persona que encuentre su camino, que lo siga. Seguro, no, no. Y tú ves la felicidad que irradia de ellos. Y es increíble. Y las cosas, mira, Héctor estuvo por allá, estuvo como dos semanas viajando por Florida, haciendo un montón de cosas chéveres. Y tú lo ves más feliz ahora, lo ves solo, lo ves que las cosas fluyen, lo ves que Dios le cumple sus promesas. Yo no sabía eso de Volteo, que el primer trabajo fue de Gianni y todo eso está claro. Sí, ¿cómo? Entonces, Julio fue mucha inspiración para estos muchachos, inclusive René, que habló de Julio. Vi otro clip que hablaba de Ciseja, ¿entiendes? Entonces, y tiene, y habló de Vico, y tiene esa influencia en sus líricas, inclusive, y lo nota en lo que hace René, ¿me entiendes? Yo con René soy algunas cosas que en sus posturas políticas no soy muy amante de él, pero me ha hecho llorar en muchas canciones. Milo, una canción que me tocó, la del hijo, la escuché yendo para Nueva York, y estaba llorando, y la señora de la me dijo, you're all right, yo estoy bien. Esa canción Milo me tocó, Latinoamérica me tocó, tiene varias canciones que me han tocado.